Hemos traído un proyecto que apunta al fortalecimiento del creador. Referentes culturales como la cumbia, como el porro, el vallenato, todas esas músicas del Caribe que se están perdiendo precisamente porque cada vez hay menos compositores, cada vez hay menos personas que quieran hacer nuevas canciones. Con el objetivo de seguir conservando las tradiciones culturales de la región Caribe, la Universidad del Magdalena lanzará un proyecto piloto que busca incentivar la creación de nuevos compositores musicales del folclore colombiano. Este es un programa que en realidad va a ayudar a sacar una nueva generación de compositores, una nueva generación de hombres y mujeres que les llegan a inspiración pero que no conocen la técnica. Por esta razón, desde la creación artística, buscamos generar unas estrategias de innovación social porque queremos generar productos novedosos a partir de estos procesos de innovación social pero que tiendan en su momento dado también a la generación de emprendimientos culturales. La Escuela de Compositores, dirigida inicialmente a estudiantes de la Alma Mater, se espera lanzar en el primer semestre de 2024, contando con la participación de mentores reconocidos por su trayectoria musical y aportes a los ritmos típicos. Vamos a mostrar primero este modelo con estudiantes de la universidad y luego vamos a mostrarlo al resto del mundo. No solamente se exporta café, se exporta banano, se exporta cualquier tipo de producto, sino que Colombia ante el mundo se conoce por su cultura. Y eso es lo que vamos a brindarles. Desde Unimagdalena se propende por la formación artística a través de la oferta de programas académicos como la Licenciatura en Artes, Historia y Patrimonio, Gestión Cultural y de Industrias Creativas, Técnico Laboral en Música y Sonido y Tecnología en Artes Musicales.